Por ahí estaba el tema de ¿qué pasó? A veces es que le pasa mucho a la gente famosa, a las chicas del ambiente les pasa mucho. Que van a tener una noche de sexo y que no se les para. Me pasó mucho, estaba nervioso y nada. Con semejante yegua también. Pero es verdad. Imagínate que con el baile no se me ha dejado. No, no, hace muchos años. A las chicas del ambiente les pasa así eso. Y nada, le dije bueno, que se arruinó la cara, como que... Es lo peor que te puedo decir. ¿Por qué es lo peor? ¿Y qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? A vos qué te parece. A mí me pasó tan bien y yo tan bien. Y hice como la gran... No sé, todo bien. No pasa nada. No pasa nada. Pero yo pregunto esto. ¿Por qué no se te para? ¿Por nervios? ¿Por qué? ¿Por qué te da vergüenza? Pero si yo vos llegás a la primer noche con esta persona porque estás muerta que querés llegar. A mí nunca me pasó. No, pero no. Lo que pasa es que vos querés estar súper bien. Entonces el nervio te desconcentra. ¿A vos te pasó? No, no, no. Porque yo te lo meto a la panza. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un par de amigas famosas del Bailando, les pasó. ¿Qué les pasó? Es el mal. ¿Qué les pasa? ¿Qué hago? El mal de la lista. Con todo eso no se les para. Pero es porque son famosas. Y ahí lo atendiste vos. El tipo quiere estar un toro. Ahí se fue con vos. No, no me lo presentó. También pasa con el tema de la fama que muchos tipos te ven o te dicen que lindo o te pasan por al lado y te miran y no se acercan ni siquiera sacarte a bailar por ejemplo en un boliche porque piensan que no le vas a dar pelota. ¿No tiene algo que se te pare o no se te pare? No, tiene que ver con eso. Ahora me la encostilla de todos los colores que si no se te para sos un pelota. Perdón chicos, quiero hacer una pequeña grabación. Tiene que ver con que se inhiben. ¿Vos tomás parte? Hermosas mías, a las dos les pregunto. Sí, sí. Acaban de decirles ustedes a Flavio y a vos, mi chiquitita lenta, mi chiquita hermosa. Acaban de decir los dos que nunca les pasó. No. Jamás, siempre que tuvieron relaciones, siempre se les paró. Yo, mirá, mirá, te lo juro. Te lo juro por Dios. Ay, jamás. Ahí se paró. Hermosa, qué fácil. Jamás me pasó. No sé, porque creo que si yo llego a la cama con alguien es porque llego porque esté caliente y porque quiero estar con esa persona. Lo que plantea Pamela con el icono sexual. A veces pasa que el icono sexual sufre el miedo escénico que a veces sufre esa persona que lo ve como algo inalcanzable. Por ahí a vos, Mariela, te pasó también. Porque es cierto. No, eso es muy interesante. Ah, ya se dio pagar. Esas cosas pasan. Está todo bien. Empezá. ¿Qué le pasó? No, no, no. ¿Puedo hacerles una pregunta a todos? Y esto es algo que ocurrió con...